Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar Y suple con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar Y cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará 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 Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar Y sopla con el viento, luego avivamiento, satura todo este lugar Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará El fuego de tu espíritu no se apagará 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 Oooo Oooo Tu nos convocaste Tu nos reuniste Danos de beber Sacia nuestra sed Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Espíritu de ciega, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. 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 No se apagará.